...pueblos pequeños, en aquellas circunstancias que no tienen recursos y entre las ciudades en aquellas áreas que no han sido debidamente atendidas y donde la población carece de la infraestructura urbana necesaria. En el aprendizaje que hemos llevado adelante a través de los programas principalmente de pistas y veredas, y como no, también en el caso de lo que es Agüe y Desagüe, hemos identificado y hemos aprendido de que el desarrollo del entorno urbano requiere intervenciones integrales, y esto significa que las intervenciones necesarias para dar calidad de vida adecuada a nuestros pobladores van más allá de las pistas y veredas. Allí toma particular importancia temas que van desde el esparcimiento y la educación, como es el caso de las áreas deportivas, como en otros extremos temas de salubridad, de nutrición, de higiene, como es el caso de los mercados. En ese sentido, estamos lanzando ahora una nueva línea de trabajo que se orienta hacia, reitero, las zonas urbanos marginales, las zonas más deprimidas de las ciudades y los pueblos en las áreas rurales, concentrándonos principalmente en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, donde vamos a proveer de mercados como estos que vamos a suscribir convenios el día de hoy, polideportivos que van a tener instalaciones mínimas que luego se van a enriquecer, porque no es solamente un tema de infraestructura, se van a enriquecer con un trabajo conjunto, con el IPD y con el Ministerio de Educación, y en el caso de mercados, un trabajo conjunto con PRODUCE, que nos ha apoyado muchísimo en el desarrollo de estos proyectos, igual que el Ministerio de Educación en polideportivos. Adicionalmente a ello, hay un tema de infraestructura urbana, que luego de trabajar con los municipios, con las regiones y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha identificado la necesidad de desarrollar un programa de puentes urbanos, que se complementa con el programa PROPUENTES, que lleva adelante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual está orientado a poder proveer de puentes en rutas nacionales. Sin embargo, conocemos a nuestras poblaciones, muchas de las cuales se encuentran a la vera de un río, el río siendo una fuente natural, una fuente para la propia agua y para la actividad de agricultura, en muchos casos significa un escollo para el desarrollo urbano necesario, y allí es donde vamos a intervenir también con puentes, puentes de carácter urbano, que van a permitir integrar nuestras ciudades y por supuesto darle facilidades y un entorno de desarrollo a nuestra población. En esa línea, también en este evento vamos a firmar un convenio con la Municipalidad de Carabahillo, para un puente que tiene aisladas a dos poblaciones muy grandes desde hace mucho tiempo, y de esta manera trabajando codo a codo vamos a dar una solución, esta vez integral y definitiva, que va a ser por supuesto en beneficio de la población. En suma y para terminar, yo quiero agradecerles por este trabajo tan fructífero que debemos llevando adelante, por poder juntos ir a esta nueva etapa en la cual estamos incorporando del lado del Gobierno Nacional el concurso, el apoyo y la experiencia del Ministerio de Educación en Polideportivos, de Produce, en el tema de los mercados y el tema de puentes que vamos a trabajar con todos ustedes, que van a por supuesto redundar en la calidad de vida de nuestra población, va a redundar en su productividad y va a redundar en ese progreso y desarrollo que todos como Estado procuramos permanentemente con nuestras acciones. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, quien ha explicado que estos convenios también tienen participación los Ministerios de Educación y la Producción, ya que se requiere la participación del Instituto Perono del Deporte, en el caso del sector de educación, para el fomento del deporte dentro de estos espacios públicos que se van a construir, que tienen como finalidad dotar de espacios deportivos a los distritos que hoy están suscribiendo el convenio. En primer lugar, se está realizando la firma de convenio con el municipio distrital de Aguas Verdes. El alcalde Tomás Arizola es el que participa en esta firma. Él va a recibir el financiamiento para la ejecución de un polideportivo. El alcalde saluda al Presidente de la República, así como al Ministro René Cornejo. Acto seguido, invitamos al alcalde provincial de Islay, al señor Miguel Román Valdivia, a que firme su convenio. El alcalde provincial de Islay, de Arequipa, Miguel Román, también participa con la suscripción del importante documento que le va a permitir contar con el financiamiento para la ejecución, en su caso, de un mercado o un centro comunal comercial para mejorar el intercambio comercial en su localidad. Seguidamente, invitamos a Tomás Arizola, alcalde de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a que firme el convenio respectivo. Ahora es el turno del alcalde de Aguas Verdes, Tomás Arizola, quien también suscribe este convenio para la ejecución y construcción de un polideportivo. Acto seguido, invitamos a Walter Agustín Quisperalindo, alcalde de Vistel de Pomata, uno, para que firme su convenio. Son dos convenios que están firmando, uno por un centro comunal comercial y uno por un espacio público deportivo. El monto total, entre ambos, es de 615.000 soles. Estos programas tienen la finalidad de mejorar los servicios de infraestructura y de equipamiento de los barrios urbanos marginales y estimular el desarrollo social y comunitario que asegure la participación y emprendimiento de la comunidad. Además, con la construcción de los puentes, se busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal. Seguidamente, invitamos al alcalde de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, al señor Rafael Álvarez, a que firme su convenio de puentes. Este convenio busca la elaboración y formulación de los estudios de preinversión e inversión, así como para la ejecución de proyectos de inversión pública en barrios urbanos marginales ubicados en el Distrito de Carabayllo. Ahora es el turno del alcalde distrital de Carabayllo, Rafael Álvarez, con quien el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se compromete a financiar la ejecución de puentes que van a mejorar la transitabilidad en su distrito. Seguidamente, palabras del alcalde de la Municipalidad Provincial de Concepción, señor Máximo Jesús Chipán Autado, en representación de los alcaldes participantes. El alcalde Máximo Jesús Chipán, alcalde, Máximo Jesús Chipán, alcalde de la Municipalidad Provincial de Concepción, hace uso de la palabra. Nuestro Ministro de Vivienda, a nuestros señores alcaldes y a todos los funcionarios presentes. Señor Presidente, por mis labios van a expresarse muchos ciudadanos del Perú Profundo. Venimos del Perú Profundo. Hemos sido postergados. Yo soy alcalde dos meses. En la primera solamente conocí a nuestro Presidente por fotografía. Hoy día, usted es nuestro Presidente y ya son seis veces con quien estamos intercambiando opiniones y desarrollos. Pero si por mis labios está hablando el Perú Profundo, yo le digo a todos ustedes, ¿y a qué hemos venido? Hemos venido a concretizar hechos y logros que deben hacerse. No solamente en campaña se ha dicho esto, sino se tiene que demostrar en los hechos. Y por los hechos venimos a felicitarlo, a agradecer a nuestra autoridad, a nuestras autoridades que lógicamente están apostando por el Perú. Hablando de los mercados, ¿cuántos de nuestros paisanos tienen que soportar la lluvia, el sol, las inclemencias y acaso se despide o se da alimentos en óptimas condiciones? Regresamos a nuestros hogares desechos porque no sabemos qué hemos comprado o cuánto hemos comprado bajo las inclemencias del clima y desfavorablemente con los medios que nos dan. Hoy día el Ministerio de Vivienda, nuestro Presidente ha dicho no, vamos a darle calidad de comercio a nuestros paisanos y al Perú Profundo. Por eso hemos venido aquí a decirle muy bien, señor Presidente, muy bien, señor Ministro, nuestros complejos deportivos, ¿para qué? Para alejar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos de esos vicios de la droga, de esos vicios que enaltece solamente a aquellos que entre comillas dice estoy divirtiéndome. No, vamos a los complejos deportivos a practicar el deporte y ser buenos para el Perú. Muy bien, deporte para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, que ellos van a ser mejores que nosotros. ¿Puentes para qué? Porque las inclemencias del agua del río rompen nuestros pequeños puentes y toda la producción se queda postergado y no llega a estos mercados. Muy bien, apostemos también por este Perú Profundo, por nuestros agricultores, nuestros ganaderos, porque ellos es el futuro del Perú. Señor Presidente, yo sé que mi pueblo va a felicitar estos actos. Una sola vez el tren va a su destino y el que no sube a ser efectivo estas obras se queda postergado y no va a subir más. A nombre de todos los alcaldes del Perú Profundo, de los ciudadanos que queremos vivir dignamente, transparentemente y con honradez, los felicitamos. Sigan apostando por el Perú, que así se hace nueva patria y vamos a salir del subdesarrollo. ¿Cómo no nos vamos a alegrar en el centro de este hospital oncológico, de la planta de tratamiento de residuos líquidos, etcétera? Ahora, sigamos trabajando porque una sola vez pasa el tren. Somos del Perú, seguiremos siendo del Perú. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Palabras del señor Presidente de la República, Ollanta Humalata.